Hijo Me hizo que andas buscándote Hijo Aquí no lo vas a hallar, no te andes equilocando Me confunde en la boca, pero no es que es verdad Verde no me da un gusto, vergüenza es lo que me da Y me vas a quedar con las ganas de volver contigo Y vivir como antes, pues ya no es lo mismo Es el que quiero que no nos sigo, que no nos sigo Y hasta nos curamos que no nos sigo Voy a volver a jurarte con todo mi orgullo Que nunca en la vida volveré contigo Muy bien Esa casa no nos llega, ¿verdad?